Buenas noches, madrugadas frías en zonas del interior del occidente y centro, días cálidos en la tarde y escasas precipitaciones continúan caracterizando las condiciones del tiempo en nuestro país y es que persiste la influencia de las altas presiones con su centro ahora en el Atlántico, imponiendo un régimen de vientos del este al sudeste en la región occidental que favorece el rápido ascenso de las temperaturas durante el día. En las imágenes de satélite se puede apreciar cómo predominan los nublados altos en gran parte del territorio nacional, pero nublados que no generan precipitaciones. El pronóstico del tiempo para mañana, con poca variación, estará amaneciendo con poca nubosidad y parcialmente nublado en la región central. En la tarde estará parcialmente nublado en gran parte del país con escasas precipitaciones. La madrugada será fría con temperaturas entre 16 y 19 grados Celsius superiores en localidades de la porción suroriental y las máximas en la tarde con valores entre 29 y 32 grados, 33 grados en la provincia de Granma. Los vientos del este al sudeste en la región occidental y del este en el resto del país entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá marejadas en la costa norte oriental, oleaje desde Punta de Maicí hasta Cabo Cruz, así como en la costa sur de la región occidental. En el resto de las costas habrá poco oleaje, excepto en la costa norte de la región occidental, donde la mar estará tranquila. Para los próximos días, el jueves, espera la llegada de un nuevo frente frío a la región occidental, incrementando su paso. Las áreas de nublado con algunos chubascos y lluvias, principalmente en zonas de la costa norte, irán extendiéndose gradualmente a la costa norte del centro y oriente del país. Con la llegada del frente frío se impondrá una nueva masa de aire con un descenso en las temperaturas para el viernes en gran parte del país. En resumen, para mañana, poco cambio en las condiciones del tiempo, con muy baja probabilidad de lluvias. Esto es todo en cuanto a la información meteorológica. Tengan todos feliz noche y hasta mañana.